Tres de las más grandes compañías de entretenimiento en Corea, SM Entertainment, YG Entertainment y JYP Entertainment, son todas únicas, pero hay algo que le sucede con bastante frecuencia a SM Entertainment en comparación con las otras dos, YG y JYP. Y es que en comparación con JYP y YG, SM Entertainment ha tenido varias demandas presentadas en su contra por sus artistas, esto debido a que los contratos son injustos para ellos. Tres ex miembros del grupo de K-Pop TVXQ presentaron una demanda contra la compañía cuando sintieron que las distribuciones de ganancias eran demasiado a favor de la compañía. Además, internautas señalan como la mayoría de los artistas que abandonan SM Entertainment generalmente no hablan mucho sobre ella. En comparación con SM, los artistas que abandonan JYP Entertainment o YG Entertainment son todo lo contrario. La mayoría de los artistas que abandonan estas empresas suelen hablar de forma bastante positiva sobre ellas. Ambas empresas prácticamente nunca han tenido a un artista que haya presentado una demanda en su contra. En lo que respecta a JYP Entertainment, muchos artistas que abandonaron la empresa han hablado de cómo aún mantienen una gran relación con JYP. Incluso Jia, ex miembro de Miss A, publicó una foto de JYP visitándola en China tan solo unos meses después de que ella dejara la compañía. Lo mismo se podría decir de YG Entertainment. Tan Taehyung, ex miembro del grupo Winner, incluso habló sobre cómo tenía un contacto cercano con Jang Hyuk-Suk. Esto después de que dejó la compañía. Todo a famille todos a todos a América cam